Como parte de los actos conmemorativos del vigésimo sexto aniversario de la firma de los acuerdos de paz, con el lema Reafirmo la Paz, la Corte Suprema de Justicia presidida por su presidente, Dr. José Oscar Armando Pineda Navas, y magistrados, participaron en el acto para remembrar este trascendental hecho histórico del país. El homenaje fue organizado como reconocimiento a los esfuerzos por alcanzar los acuerdos de paz en El Salvador, firmado en 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. En visita de cortesía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Oscar Armando Pineda Navas, recibió al excelentísimo embajador de la República de Cuba, Sr. Carlos Rafael Zamora, para el intercambio de temas relacionados sobre el fortalecimiento de las relaciones entre la embajada de ese país y el órgano judicial. Con el fin de coordinar diferentes iniciativas con organizaciones internacionales, delegados de la Fundación para el Debido Proceso, los representantes de dicha institución visitaron las instalaciones del Palacio Judicial para reunirse con los magistrados de la Sala de lo Constitucional y magistradas presidentas de la Sala de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo. Uno de los temas abordados fue el programa de Independencia Judicial. La Fundación para el Debido Proceso, durante este año, estará monitoreando el proceso de selección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de amparo presentada por los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, contra presuntas sumisiones atribuidas al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Administradora de la Ley de Beneficiarios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes que participaron en el conflicto armado. Lo anterior, debido a la presunta falta de cumplimiento de dicha normativa, la cual desarrolla derechos constitucionales a favor de los sujetos destinatarios de este cuerpo legal. La Sala de lo Constitucional consideró que la demanda cumple con los requisitos necesarios por la cual fue admitida a trámite. No se estableció ninguna medida cautelar. La resolución fue firmada por los magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, acompañado de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, recibieron a las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura las ternas de candidatos para los cargos de magistrados y jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del país, todo de conformidad con el decreto legislativo de fecha 28 de agosto del año 2017 sobre la creación de estos tribunales y la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. En resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, admitió demanda de amparo contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por haber emitido una resolución mediante la cual se anuló un número determinado de firmas respaldantes de candidaturas no partidarias y por tal motivo se les denegó su inscripción, lo anterior por la presunta vulneración de sus derechos a optar a cargos públicos y a la seguridad jurídica de los demandantes. La Sala estableció que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida, además manda al TSE analizar la solicitud de inscripción de los actores sin considerar la repetición de firmas y huellas que respalden a más de un candidato no partidario, mientras se emita el presente proceso de amparo y hasta que, en definitiva, se resuelva el objeto del mismo. La resolución de admisión fue firmada por unanimidad por los magistrados José Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Oscar Armando Pineda Navas y la señora presidenta de la Sala de lo Penal, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, se reunieron con representantes de USAID, el director del proyecto de fortalecimiento de justicia juvenil y la directora de la Organización Visión Mundial de El Salvador, para evaluar aspectos de un proyecto de cooperación. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de amparo contra el asesor legal del despacho del Ministerio de Economía y el presidente de la República por los nombramientos de los señores Marcos Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cardona Cándido en los cargos de director propietario suplente en supuesta representación del sector privado en la Junta de Directores de la CIGET, lo anterior por la supuesta omisión de emitir una resolución motivada al incidente planteado por el demandante en la elección realizada y porque dicha elección presuntamente se realizó en un procedimiento irregular que podría constituir fraude de ley. La Sala ordena a la Asamblea Legislativa que mientras no se emita una decisión definitiva en ese proceso o se revoque la medida cautelar, apruebe una disposición transitoria aplicable a la ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en la cual se habilita a los representantes del sector privado de la Junta de Directores de la CIGET que fungieron hasta diciembre del 2017 para que retomen dicho cargo provisionalmente mientras se dure el proceso de amparo. La resolución de admisión fue firmada por unanimidad por los magistrados José Óscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, juramentó a los funcionarios judiciales para los siguientes cargos. Jueza segunda de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena propietaria San Salvador. Jueza cuarto de familia propietaria Santa Ana. Juez de sentencia propietario Santa Tecla La Libertad. Juez de sentencia propietario Santa Tecla La Libertad. Juez de paz propietario Teotepeque La Libertad. Jueza de familia propietaria Chalatenango. Jueza de lo civil propietaria Cojutepeque Cuscatlán. Jueza de lo civil propietario San Vicente. Juez especializado de sentencia propietario San Miel. Juez especializado de instrucción propietario San Miguel. Jueza cuarta de familia propietaria San Miguel. Juez de paz propietario Jocuaitique Morazán. Juez de paz propietario Guatajiagua Morazán. Juez de familia propietario La Unión. Jueza de paz propietaria Mianguera del Golfo La Unión. En resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, admitió demanda de amparo presentada en contra del Consejo Municipal de San Salvador por vulnerar los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral. Lo anterior presuntamente por dejar sin efecto el nombramiento de la directora suplente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, sin haber concluido el periodo para el cual fue nombrada. La demanda fue presentada por Ana Xochitl Marchelli Canales, quien manifestó que fue nombrada como directora suplente del ISDEM con base en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de dicho instituto. En la resolución, la Sala consideró que la demanda cumple los requisitos establecidos. En razón de ello y para garantizar los derechos de la demandante, adoptó una medida cautelar que establece que el Consejo Municipal de San Salvador deberá restituirla en el cargo de directora suplente del Consejo Directivo del ISDEM con las funciones pertinentes. La resolución de admisión fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco. Como parte de los esfuerzos establecidos en el Programa del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, los padres de familia, niños y niñas del Cacerío del Cantón Puentecito de Guaymango en Aguachapán recibieron charla educativa sobre el contenido de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El tema estuvo a cargo de la licenciada Bania Cárcamo de la Unidad de Justicia Juvenil.